¿Qué es la carga eléctrica? Para entender qué es una carga eléctrica, debemos mirar a nuestro alrededor y verificar que se trata de una propiedad intrínseca de la materia. La podemos definir como una capacidad que tienen las partículas de poder atraer o repeler otras partículas, que en su conjunto generan fuerzas de atracción y repulsión, tal como se puede observar cuando utilizamos un magneto y un trozo de metal. Ahora, físicamente la carga eléctrica es la cantidad de energía que poseen las partículas en el átomo, aquellas que lo componen. Un átomo puede quedar cargado positivamente si pierde electrones de sus órbitas o cargado negativamente si gana electrones. Estas cargas son las responsables de generar fuerzas capaces de producir en su conjunto fuerzas mecánicas. La carga eléctrica es una propiedad conservativa. Esto quiere decir que se mantiene en el tiempo, es decir, que la carga inicial será la misma luego de un tiempo indeterminado, mientras que todo el sistema se encuentra aislado sin influencias externas. Entonces, la carga no se crea ni se destruye. Esta es la propiedad conservativa de la materia. Para poder apreciar el efecto, basta con frotar una regla o un vidrio contra una tela para observar cómo este objeto es capaz de atraer a otro, por ejemplo, a una hoja de papel. Y esto es debido a la carga propia que adquiere el material del objeto. Así podemos definir que la carga tiene dos estados, carga positiva y carga negativa. Entonces, cuando entendemos que la carga tiene dos estados, debemos poder cuantificarla. Cada carga es metida utilizando la unidad C o Q de la ley de Coulomb, que se usa únicamente para designar la cantidad de carga que posee una partícula en estudio.